Si en el video anterior de Vali y Mami Vlogs Te invito a que lo pases a ver terminando de ver este video Hola amigos de Youtube, ¿Cómo están? Es proxen súper bien El día de hoy les traigo un video que me lo han pido demasiado Hoy estoy súper emocionada porque es un mega haul de Shein Esta hermosa página china que la calidad de la ropa es increíble Es una de las mejores marcas de ropa que yo he probado Así que el día de hoy hice, bueno decidí el otro día ir a la página web y comprar ropa Así que producción, dame la ropa for Upa les vean esta montaña de ropa, o sea, está increíble Y no solamente es ropa, también son fondos de teléfono y otros accesorios Así que pues estoy muy emocionada y ya no hay que revolvernos tantos Ya vamos a empezar con el video Ok, esta es la primera prenda que creo que ya sé que es Dejen ustedes que no he abierto nada Y hoy justo, hoy me llegó Pero no me está aguantando, honesto, no me está aguantando Pero dije no para el video ¡Wow! No, o sea, está Creo que se va a quedar un poco grande Por cierto, no me lo voy a medir porque Luego se ha servido muy largo Y pues no queremos eso Pero van a ver algunas prendas de mis fotos de Instagram Que yo publico, así que vean Está algo grande, pero creo que se puede arreglar de aquí Si se va a estar real, entonces me va a quedar bien Creo que este es talla M Así que pues me encantó Lo voy a dejar por allá Y por cierto, este no dice la bolsa de Shein Siento que es como la marca deportiva de Shein Antes de seguir con este video Todos los links de la ropa que pedí Y las prendas y todo eso Se los voy a estar dejando aquí en la cajita de información Por si la quieren comprar Bueno, esta es la siguiente No sé qué es porque es negro Pedí varias cosas negras Pero no sé qué Oh, ya sé qué es ¡Wow! Algo que me gusta mucho de Shein Es que la calidad es increíble ¡Wow! Vean esta blusa Bueno, camiseta o playera No sé Deportiva Está padrísima Yo tenía una más o menos así Pero era de otra tienda Pero ¡Wow! Con la calidad En serio, está muy buena Vean esto Está padrísima ¡Wow! Me encantaban a ver muchas fotitos Con esta playera deportiva Es deportiva Pero pues Voy a usar como muchas cosas Así es que si no me sigues en Instagram Ve a seguirme Porque tengo muchas Voy a tener muchas fotos cool con esas cosas Y con outfit Con esas cosas Esta gigante Por cierto Esta también es de Shein Es una sudadera tie-dye Y este Que es como una Como short de líquera verde Está muy chiquito Pero es que es la moda Entonces vamos a ver ¡Wow! Ya sé qué es esto Pero esto está gigante la bolsa Porque es una sudadera Siento ¡Wow! Está padrísima Vean esto ¡Wow! Me encantó Esto también se lo hacía a muchos tiktokers Y pues me encantó Me fasciné Y me enamoré Lo que no me gusta tanto Es que es un poco transparente Pero pues La neta no se nota tanto Está padrísima Me encanta Me encanta Me encanta La ex Se la han visto Algo un tiktoker Yo se la he visto Muchos tiktokers El siguiente La siguiente es esto Que creo que ya sé que es Porque es de cuadritos Creo que es lo único que pedí de cuadritos Pero me encanta ¡Wow! No sé si qué es Esta falda Vean Está padrísima Yo A ver ¡Hala! Yo pensé que era un faldachor Pero no es un faldachor Pero me encanta Vean Está hermosa Sé que no es Como ustedes dirán Como un van Y no es tanto su estilo Pero yo Sí es mi estilo Pero no tengo ropa así Por eso no uso ropa así Porque no tenía Pero ya Ahora que ya compré en Shein La neta me encantó Es algo que ¡Wow! Me quedan muchas cosas Pero bueno Vamos rápido Porque estoy Cerido Por no puderar tanto Vamos con la siguiente Está pesado ¡Wow! Ya sé que También Consta que también pedí Cosas deportivas Vean este short Me encanta Creo que también es de la marca Deportiva de Shein Es como de esta marca Vean ¡Wow! ¡No! La calidad de la ropa Está increíble ¡Wow! Que la calidad Parece O sea Literalmente Parece De la marca Nike Está padrísima Me encantó ¡Wow! Fíjense que esta calidad No me la esperaba Pero me encantó La calidad está hermosa Siguiente ¡No! 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 Ok Esta Esta la pedí en talla L Creo que es L ¡Gigante! Porque me gusta grande Esta la quería grande Porque Pues tiene O sea me gusta que me queden grandes Porque es la moda Y la quiero usar con estos mismos Shirts Vamos con este Que también es de la marca de También es la marca de Deportiva de Shein ¡Wow! ¡Ah! Estos son unos shirts Como los morados Pero estos son negros ¡Wow! ¡No! La neta me encantó O sea ¡Wow! Que este short Me encantó ¡Wow! La neta está padrísimo Se lo he visto también A muchas personas en TikTok Que me salen en YouTube Vean ¡No! La neta me encantó Van a ver también Muchas fotos con este short Y lo que me gusta Es que es una celda Muy fresca Y elegante Entonces la puse Con una Blusita Este Negra O una blusa blanca Y queda súper cool Le estoy aventando Ya en el piso Por eso Siguiente Esto tampoco sé qué es Tengo muchas cosas negras Siento O sea de aquí A ver ¡Wow! ¡Ah! También es un short Amigos Pedí muchos shorts deportivos Pero bueno No me arrepiento Vean Esta me lista Súper cool Está La calidad No me deja de sorprender La calidad Neta Wow con la calidad De Shein Me encantó Vean esto O sea está súper grueso La calidad es impresionante Que no es transparente Nada Ustedes ven que se transparenta Yo no Me encantó Wow La neta está increíble Lo voy a usar para hacer ejercicio Siguiente es esto También es una bolsa gigante Wow ya sé qué es Wow es un short también Como Es una Como una líquera Es como Tela de ese ciclista Que ese ciclista es más largo Le voy a dejar ahí la foto Pero ese es como que más cortito Vean Dice Lo que me gusta de muchos de estos Es que son súper 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 estirables Stretch ¿Es stretch verdad? Stretch Me encantó Wow Esa es la que les recomiendo mucho Que coman esta marca de ropa Está padelísima Vean Esta blusa también es una blusa algo elegante Está algo grande Pero no sé Siento que me va a quedar bien Vean Me encantó Está súper fresca Vean la tela Es un poquito transparente Yo les voy a decir la verdad Es un poquito transparente Pero Nada O sea Abajo te pones un top blanco Y ya No se pone Se ve súper bonito Siguiente Wow Amigos Entonces es que ustedes Para lo que han visto Que tengo varias tie-dye En el video pasado También tenía una tie-dye Y ahorita que están viendo Que tengo varias tie-dye Ahí en esta Están notando que Soy fan de las tie-dye De las cosas tie-dye Aquí hay dos tie-dye Yo las quiero abrir Ok Voy a abrir esta Que quiero que ya sé cuál es Uh No Esta me encanta Oh Cuando la vi en la página Me enamoré Y ya se la había visto A una muchacha que De Instagram Ana Pau Ya se la había visto Y me encantó Vean Está padrísima Les cuento que también Unas bolsas son de Runway Runway Como se diga Como es Runway Este Pero es que creo que Es lo mismo que Shin No pasa nada Yo lo pedí por Shin Pero pues Una bolsa viene de Runway Vean No Neta guapo También van a ver Muchas fotos con esta blusa Con todas van a ver Muchas fotos Estoy enamorada De la ropa de Shin Me encanta Me encanta Me encanta Neta Van a ver también Muchos TikToks Y likes Siguiente tie-dye Wow ¿Cuántos tie-dye llevo? 1, 2, 3 y 4 Vamos a ver No O sea Esa calidad está increíble La calidad de la De la camiseta pasada Está increíble O sea Está súper fresca Está Wow La neta no deja de sorprenderme La calidad de la ropa de Shin Esta es de California Es un poquito cortita Va a quedar como aquí Pero no pasa nada No se va a ver nada Vean Wow Está increíble Esta es la piel en talla M Siguiente es esta Wow Esta ya me acuerdo Esta también es algo elegante Vean Me encanta Y lo que me gusta mucho Es que se estira O sea Es como así Es como un top Porque está algo corto Pero wow La neta me encantó Y la calidad está padrísima Esta también está muy elegante Como les dije No deja de sorprenderme La ropa de Shin Y primero es las La ropa Y luego van a hacer las cosas Otras cosas que tengo Que no es ropa Este cuando la vi Se llegaron a mi corazón Está hermoso A ver Y su vestido Está hermoso Vean También se la vi a una niña En Instagram Y me enamoré Completamente De este vestido Ustedes no deben ver Muchos con vestidos Porque Algunos dirán De que nuestro estilo Es mi estilo Yo de chiquita Usaba muchos vestidos Tenía muchos vestidos Pero como ya O sea No había comprado No había encontrado Que me gustaran En realidad mucho ¿Se fue esto? Ah No había encontrado Que me gustaran mucho Entonces no compraba Pero sí soy mucho De vestidos Pero vean esto O sea Lo que más me está impresionando Es que no viene arrugado Vean esto Viene súper bien No viene nada arrugado Está hermoso Este también está ya M Y con unos tenis blancos ¡Wow! Va a quedar increíble Me encantó Y lo que me gusta mucho Es que vean el moño Y que no viene nada arrugado De neta Es como si hubieran planchado O sea Me encanta Siguiente es esta Que creo que esta es como la negra Pero es en la amarilla A ver Si así va hay que la negra Pero en la amarilla Vean Está increíble También me encantó muchísimo Yo me arreglo Para los videos De hecho esta Me encantó para el video Y que me la voy a poner Porque Pues no sé Me gustó O sea Hay más ropa Vean Esta es la que digo Que viene de runway O sea Yo la pedí para el short Como les dije Pero no sé por qué Dice runway Wow Ya sé que Este es un short Que está ¡Wow! Ok Wow Está gigante Ok Definitivamente Lo voy a tener que arreglar Como esto Y esto Wow Ok Está muy grande Después Me encantó Está muy bonito Pero me va a quedar muy grande Siguiente es esto Ok Esto creo que ya sé que es Me gustó mucho Cuando lo vi Es como una blusa De la de Bershka Pero Es De Shein Wow Está padrísima Es como una que vieron En mis fotos de graduación Esa es de Bershka Y es de manga larga Pero es negra Esta es de Shein La otra es de Bershka Lo que me encanta Es que se estira un montón O sea Vean Ustedes la pueden ver De que Muy chiquita así Pero estira un montón Vean Esta también está ya Creo que es M No se vea muy bien Porque no dice Pero creo que es M No ma O sea Está padrísimo Vean esta calidad O sea Vean esta calidad Es como si lo hubieran hecho Supongo una costura En Crack O en Zara Está hermoso Wow Y me encanta esta muñequita No tiene las Las como Los detalles No, 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 no Y luego vean Tienen esos aretes No me acuerdo de Wow Son esos mayones 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 Son como unos Mayones deportivos La calidad Es lo que más me impresiona De este pedido Es como si fuera Adidas La neta Te luces Esta blusa Ya sé cuáles Amén es de mis favoritas Que pedí Es que la pedí Porque se me hace Como que es Algo mexicana ¿Me entienden? Los que son mexicanos Me entenderán Que es como Este tipo de blusa Está bien un poquito Arrugada Pero algo que no se le puede Quitar con la plancha Se le puede quitar Con la plancha Vean Tiene como esto ¿Cómo se dice? Bordado Bordado de flores Y esto Se ve algo mexicano Con un short Azul Estaría hermoso Y ahí tengo un short Azul Última Prenda de ropa Es una prenda de ropa Es un traje de baño Vean Es un traje de baño Está algo grande Pero siento que sí Me va a quedar El primero es esta Me encanta porque Es súper rico Son tortuguitas Está de muy buen tamaño Siento que sí Le va a quedar Sí Es para iPhone 8 Plus Siguiente funda Es esta No amigos Me van a preguntar De que por qué la pedí Y es porque yo Amo a los perritos Vean esto Y sale un perrito Salchicha No sé ¿Cuál va a salir en realidad? No me acuerdo Pero amigos Sale Buster O sea mi perrito Vayan a ver el tag De la mascota Por si no saben Quién es Buster Para ir a ver el tag De la mascota Que lo publiqué Hace muy poquito Con lentís Una cosa Es unos accesorios Que pedí Que son súper pisco Yo tenía una pulsera De conchas Pero se me perdió Y mis dos collares De conchas Ahí los tengo guardados Pero dime Como se me perderá La pulsera de conchas Creo que la dejé En la Ciudad de México En el hotel Creo que la dejé En la Ciudad de México En el hotel Está viendo ese hotel Y pues ahí me la guardan En el hotel Hace mucho tiempo Pero bueno Esta pulsera de conchas Está padrísima Y por eso la pedí Porque se me perdió La otra Pero vean esto Está padrísima Obviamente No sé si son coches reales Supongo que no son coches reales Pero está hermosa Porque es súper pisco No está tanto de moda Ya lo de pisco Pero yo sigo siendo pisco Y vean esto Es una pulsera Como con una tortuga Lo mejor de todo De esto es que La página de Shein Es una página Verata Barata Pero es una blusa Pero es una blusa Que de pronto Sí me gustó mucho Y no la iba a conseguir En otro lado Nada más En Shein Exclusivamente Y por eso La pedí toda La verdad es que Me encantó Y vayan a comprar En Shein Está súper padre También Así que amigos Si les gustó este video Regálenme un like Para saber Y también Díjenme en mi Instagram Si les gustó este video Y a lo mejor Luego En un mes O en una semana Hago otro Ojo de Shein O de otra tienda No sabemos Síganme en mis redes sociales Que tengo Instagram Facebook TikTok Like Y vayan a seguirme Porque todos los días Estoy activa Bye Nos vemos Ya